Hola que tal, bienvenidos a mi canal de todo y para todos con Agustín, hoy con el tercer programa en homenaje al cantante huireño Gilberto Randall comenzaré diciéndole que en realidad no se conoce la totalidad de la obra de Gilberto Randall escribió muchas canciones pero no se dio una estadística al respecto y hoy día no se conoce en realidad qué cantidad de canciones este señor pudo producir mundo loco fue su primera canción la primera también que se grabó después le siguieron otra que no creo que sea el orden pero bueno no seas criminal no te ocultes dime qué hacer no mires más el reloj mi vida está al revés y todas estas canciones se comenta de que fueron inspiradas en sucesos que pudieron acontecer alrededor de él o quién sabe si pudiera él estar involucrado dentro de alguno de estos de estos títulos lo cierto es que se habla de que la calidad de la letra de sus canciones obedece a que al reflejo que que él obtuvo de estos acontecimientos alrededor de su vida trabaja en la radio en la televisión ahí fue donde conoció a eduardo rosillo y y estuvo acompañado en en su desarrollo como músico de la orquesta de severino ramos el mismo señor que acompañaba a orlando contreras esto es esto es una medida no de de la calidad de cantante de nuestros aspectos falleció un 14 de julio desgraciadamente de 1971 a causa de una úlcera estomacal a la edad de 50 años prácticamente comenzando a vivir en la media rueda como decimos nosotros ya en el momento en que la revolución triunfa él era un hombre ya con cierta carrera encaminada y en el momento en que camilo sin fuego desaparece él produce una canción que llevó como título por eso a mi dios yo ruego según arrojan las investigaciones al respecto de familiares y demás en esta canción él decía algo que al parecer no le gustó a alguien algún componente de lo que era la dirección de lo que era cultura en ese momento del gobierno de la revolución váyase a saber el problema es que alguien le dijo que tenía que cambiar la canción que si él la cambiaba no había problema la canción se llegó a estrenar y fue un éxito pero inmediatamente le dijeron que no que no podía seguir cantando y él dijo que si tenía que cambiarla que él no la volvía a cantar y la desapareció hasta tal punto es que yo la he buscado la he buscado en la mente de su familia nadie le recuerda la canción he hecho otras preguntas a amistades de él y demás y a donde pudiera ser que la tuvieran no la van a tener y si la tienen no me la van a dar entonces se desapareció la canción por eso a mi dios yo ruego después de esto él fallece y fue relegado al olvido a él no se le ha hecho justicia seguro que no hasta el punto de que de que bueno hoy en día hay muchos músicos guireños que hablan de él muy bien y recuerdan que él fungió como profesor profesor de ellos a pesar de haber sido como ya dije en mi capítulo anterior que era un virtuoso y que fue autodidacta que nunca fue a una escuela bueno fue profesor de grandes de la música guireña de estos momentos y ustedes saben que los tenemos los tenemos grandes bueno pasaron por sus manos se instruyeron en en los conocimientos de 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 su casa la casa donde residió durante mucho tiempo está en calle 88 esquina 87 y y 89 antes era Montoro y esquina San Antonio según las notas que tengo aquí almacenado es una pena es una pena en compensaciones con con parte de su familia es una pena de que no exista una tarja acreditativa a la memoria de Gilberto que ha sido uno de nuestros mejores músicos no hay tarja no hay diríamos un señalamiento aquí vivió Gilberto Randall y y mucho que se que se pudiera hacer por él pero bueno eh nos encargaremos de nosotros como le dije en el primer capítulo de de comenzar a escribir parte de esta historia esto que sirva de reconocimiento ahora el día 18 eh de abril eh será el aniversario de su natalicio y y con esto me voy a despedir espero que les haya gustado la los tres capítulos estos de sobre Gilberto Randall y sobre todo la importancia que tiene para nuestro pueblo seguir guardando las memorias de de estas personas que como muchos me han dicho por ahí Agustín hay muchos que se merecen también un reconocimiento y lo van a tener solo hay que tener paciencia esperar un tiempo y ya veremos cuídense muchas gracias que os de los buen día y hasta la próxima no se las no juegues conmigo es es perseguir como antes amigo es el malestar de tenerte cerca y de contemplar tu boca entreabierta por mi mente no pasó pero pudiera conquistarme y aunque no lo he seguido al morado enamorarme no seas que ni ni mal no juegues conmigo no juegues conmigo es mejor seguir como antes amigo y conmigo Doing como antes lo he seguido conmigo no muñe conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!